Mili, ahí viene el padre Manuel y el hijo de tu patrón. Mili, mirá que quiero saludarte. Adelante, igual, adelante. Gracias. Mirá, Cholito. Está... No está. No, no está. Pero cómo, si venía para acá. ¿Y esa estás? De cachete. Bueno, si no es de nadie, me puedo sentar yo. Permiso. Hola, sos cachete. Hola. Hola, Gloria. Hola. Hola, Mili. Hola, Rú. Mira, Libre. Mentira. No, no es mentira, Milagro. Te estabas escondiendo de mí. No, señor. Ah, no, ¿y qué hacías abajo de la mesa? No te quería ver. Y bueno, entonces, lo que te estoy diciendo yo, te estabas escondiendo de mí. Ahora, ¿por qué te escondiste? Porque no tenía ganas. Y cuando yo no tengo ganas, se me da por las ganas que no te quiero ver. Ah, qué clara que sos. ¿A qué viniste? Vine a... a pedirte perdón por lo de anoche. ¿Por lo de las cualidad esa que fue tu casa? Sí, sí, por lo menos, sí. Entonces, lo de esa minita y vos... Mirá, lo que hay entre Florcita y yo... ¡Ah, Florcita! En cualquier momento la de eso. Yo estuve muy grosero con vos, Milagros. Porque yo te había invitado a comer y la verdad es que me olvidé. No sé cómo me pudo pasar, pero me olvidé. Ojo, vine todo el camino hasta acá pensando yo, le voy a meter un bolazo. Te iba a meter un bolazo de todo lo que yo te puedo meter, que vos me ibas a creer. Pero después dije, nosotros vamos a ser amigos. Y si vamos a ser amigos, ¿yo cómo hago para mentirle? Yo a mis amigos no les miento. Y además te miro a los ojos y yo no te puedo mentir. ¿No es así? ¿Con qué somos amigos? Sí. Bueno, es lo que habíamos quedado. Ajá. Amigos son los amigos. Sí. Muy bien. Chau, amigo. Muy bien. Chau, amiga. ¡Santillera, Santillera! ¡Santillera, Santillera! Este, perdóneme, padre, pero esto es algo privado. Está bien, me doy cuenta cuando sobro. Me voy. Está bien, me voy yo. Pero eso. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Y lo recontrasentí. Y seguro que él también me recontrasintió porque los besos no se mienten. Así que... ¡Voy a pelear! ¡Sí! ¡Te felicito! Ahora mismo me voy a la casa de esa guacha. Me dijiste que estaba en el departamento de él, ¿no? Sí. Primero voy a pasar por la mansión. Necesito un par de cositas.